Bueno, como sabéis, estos días además se ha hablado del tema, se os ha convocado para comunicaros la rescisión, que el club y yo hemos llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que nos unía a las dos temporadas que quedaban. Ha sido un acuerdo generoso por ambas partes, como ya ha dicho el club, y estoy agradecido a todo lo que el Consejo ha hecho en este momento de rescisión. Hoy es un día difícil para mí, es triste, es difícil, es un día complicado, siempre digo que estoy hoy bien rodeado de gente, y siempre lo he estado, y me dieron un consejo ayer, que lo traigo aquí, y es que me dijeron, es una rueda de prensa, una comparecencia, para que la des con el corazón, no con la cabeza, y con esa idea vengo. A eso uno, como tantas otras veces, la verdad, que he llevado esos tres años en todas estas comparecencias, y hoy no va a ser una excepción, así que con esa idea de utilizar la verdad y utilizar el corazón, vengo ante vosotros. Ya digo, es un día difícil, no me he querido escribir nada, prefería decir lo que en cada momento me apeteciese, y la verdad es que ya digo que no es fácil. Son días, he pasado tres años maravillosos aquí, ahora venía viendo el estadio cuando venía, y venía viendo el anexo, veo el vestuario, veo esta sala de prensa, y veo que hicimos cosas buenas, y la verdad es que me voy orgulloso de todo lo que mi grupo de gente, con la ayuda de los que estaban aquí, hemos conseguido. He tenido la suerte de trabajar con muchísima gente grande, enormes, muchos de ellos están ahí, y la verdad es que va a ser inolvidable para mí todo lo que pasea. No sé el futuro lo que me deparará, pero sí que sé que estos tres años van a quedar muy marcados en mi vida. En agradecimientos, hoy es un día de agradecimientos, lógicamente no es un día de repasar cosas malas, es un día de repasar lo bueno. Tengo tanto que agradecer que me olvidaré gente, seguro, y ya pido disculpas de antemano. Por supuesto mi cuerpo técnico, delegado, fisios, médicos, cuerpos auxiliares, los utilleros, la gente del club, departamento de comunicación, toda la gente que me ayudó desde el primer día, a todos los empleados, por supuesto, sin ellos esto no hubiera sido posible. A la afición no sé qué decirle. Dije en mi presentación que era una afición que te devolvía más de lo que dabas, y así ha sido conmigo. Y a los jugadores igual, he tenido la suerte de entrenar tres plantillas extraordinarias en todos los sentidos. No puedo estar más que agradecido a todos ellos, porque han hecho posible un sueño que tuve desde pequeño, que fue entrenar aquí. Agradezco a la Elche como entidad la oportunidad que me dio, agradezco a toda la gente que desde el primer día estuvo cerca de mí, y pido perdón incluso a aquellos a los que pude en algún momento dar molestar o incomodar, nunca fue mi intención. Todo lo que hice, lo hice por el bien de la Elche. Y esa fue, o ha sido mi forma de trabajar aquí. A los medios igual, agradeceros el trato recibido. Y ya digo que poco más. Dejo ahora, prefiero que me hagáis preguntas sobre lo que queráis, e intentar responder, como he dicho anteriormente, con el corazón en la mano y con la verdad. Bueno, no ha sido fácil, porque yo cuando, los últimos meses de la temporada fueron muy duros, toda la temporada en general fue muy dura, fue dura. Tuve la suerte de estar, de tener, además de toda la gente que he nombrado, encontré por fin una dirección deportiva con la que tenía una afinidad extraordinaria, en lo profesional y en lo personal. Y eso me hizo más llevadero, junto con todos los que estamos en el día a día, me hizo más llevadero el año, pero fue muy difícil. Yo tenía mi círculo más íntimo, yo creo que sí que sabían con tiempo que mi decisión, salvo cosa rara, iba a ser irme, o intentar irme, porque evidentemente tenía un contrato que me unía. Y al acabar la temporada, pues tuvimos una reunión con el presidente, le comunicamos que la primera intención nuestra era rescindir. Él nos intentó convencer y nos pidió tiempo. Yo leí luego que se había pedido tiempo, pensando si el equipo va a estar en primera o en segunda, y ya digo que eso nunca fue así. Mi ilusión y lo que deseo, evidentemente, es que Leche esté en primera división, porque es lo que merece. Pero hablé con el presidente, me pidió tiempo para presentarme un proyecto que nos sedujera, convencido, como llegó este consejo, con las ganas de intentar arreglar todo, y que eso también nos, pues eso me sedujera para continuar. Fue difícil, yo tenía muy claro las, tenía claro que tenía un desgaste grande, que estaba muy cansado de tres años en el que el equipo era el que había tirado del club, y no a la inversa, y yo en el camino había sufrido, como le dije a él, son muchas heridas las que llevo, y son heridas que sanarán, pero que difícilmente iban a sanar aquí. Entonces yo necesitaba salir y lo comprendió. Aún así me pidió algo de tiempo para que me lo pensara, se lo concedí, que menos que concederles ese tiempo, y bueno, en dos, tres posteriores reuniones, pues al final, creo que fue el 1 de junio incluso, que además nos reunimos el presidente yo en Valencia, y además como fue cerca de mi casa, me acuerdo que hicimos, me acompañó paseando hacia mi casa, o sea, fue un momento triste por un lado, pero agradable por otro, y bueno, ya llegamos a un acuerdo, esto creo que fue el día 1 de junio, en que lo mejor era no continuar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya, ya digo, ha sido, lógicamente el club tenía otros temas más importantes, como era el arreglar el tema económico y demás, y por eso se ha alargado un poco en el tiempo, pero desde el principio noté generosidad en el club, y yo creo que nosotros, el cuerpo técnico, hemos sido generosos también, en la rescisión, creo que es favorable para todos, porque son dos años con un contrato grande, como hablaba con ellos, muy grande para la situación actual del club, insostenible en algunas situaciones, y yo tampoco quería que eso pudiera hipotecar el futuro de nuestro club. Otra cosa que ocurrió es que yo no, que he cumplido, por eso digo el tema de la verdad, ¿no? Yo no hablé con ningún equipo, no me reuní con nadie, mientras tuve un mínimo, o le di al presidente una mínima posibilidad de poder quedarme. Cuando ya después de esa última reunión decidimos no continuar, es verdad que me llegaron varias ofertas, al final llegan a través del ojeante de tu representante, pero hasta ese momento ni él ni yo habíamos ni hablado ni valorado nada, y bueno, he tenido algunas ofertas tanto del extranjero como de España, y bueno, en los próximos días se va a resolver, se ha hablado mucho que es IGETAFE, desde luego es una opción que contemplo con seriedad, pero me falta hablar de alguna cosa, pero ya digo que he tenido cosas interesantes, y sí que quiero resaltar que nunca lo hice, ni ahora ni en ninguna de las renovaciones, nunca hablé con ningún club, siempre puse primero al Elche, y en este caso una vez el Elche ya estaba claro que no continuaba, como entrenador que soy, atendí a otros equipos. Sobre si te marchases al FETAFE, ¿entenderías que muchos africados se sentiesen defraudados, porque entenderían si te fuesen un equipo de mayor fuste, a qué se tiene que acercarse, sobre todo con masa especial, con ciudad, con eso? Yo creo que hoy es día para hablar del Elche, y de todo lo que el Elche me ha dado, que es mucho, y no hablar del futuro. Con independencia de dónde pueda ir, creo que tampoco, y creo que he demostrado aquí, nunca he elegido un equipo, o un proyecto, y hablo, aunque haya sido el mismo club, han sido tres proyectos distintos, nunca los elegí en función de capacidad económica, u otro tipo de cosas. Lo elegí con la cabeza, pero también con el corazón, y eso es lo que he hecho en estos tres años aquí, y en el futuro va a ser igual. No creo que sea necesario salir de un equipo, y pensar siempre en ir mucho más hacia arriba, no, el salto no solo se da a nivel profesional, en muchas cosas, se da también a nivel personal, y a otros niveles, y en ese sentido ya digo que mi elección, con independencia de la categoría, que se le pueda considerar a un equipo u otro, no tiene importancia. He tenido ofertas de un equipo que juega a Champions, y ni la valoré, porque al final uno, en esta vida, valora otras cosas. Míster, en las últimas horas, las redes sociales se han inundado de mensajes, de gratitud por parte de la afición, dándote las gracias, diciendo eterno escribá, que eres leyenda, incluso un técnico del fútbol base de la cantera del Elche, de la Libre, Juan Alberto, decía, no se va de entrenador, se va la cordura, la inteligencia, el trabajo, el saber hacer, la humildad y el sentido común. Suerte, Míster, supongo que estarás abrumado, por tanta muestra, de cariño, de afecto, ¿no? Sí, todo eso es un poco lo que digo, siempre me he sentido muy querido, yo siempre lo he dicho, que dudo que me puedan querer en ningún sitio, como me quieren aquí, y bueno, lo agradezco, siempre he dicho que siempre he estado superado por ese cariño, no creo haber merecido tanto, porque detrás de mí hay muchísima gente, que sin ellos yo no hubiera hecho nada, pero lo agradezco, agradezco, es bonito, dentro de lo triste que es salir, es bonito salir así, desde luego, mucho mejor ver una sala de prensa llena de amigos, llena de gente que te ha ayudado, que no una sala de prensa vacía, triste, o que nadie te recuerde, evidentemente, no se nos recordará, del mismo modo que nosotros recordaremos a este maravilloso club. Y otra, una cuestión más, ¿confías, míster, en que el Tribunal Administrativo del Deporte, devuelva a Delche a primera emisión, antes de acabar oficialmente la temporada, que es el 30 de junio, ya está al día con Hacienda, tienes el pálpico de que al final habrá justicia, y el Che estará otra vez en primera, ¿qué sientes al respecto? Espero y deseo que sí, creo que se ha hecho, como se decía y como he leído estos días, es difícil encontrar un club que a lo mejor a finales de temporada está al día con Hacienda, creo que tiene mucho mérito, no soy yo quien debe valorar ese tipo de situaciones, pero como entrenador que he sido, como socio o accionista que soy de este club, deseo que el club siga en primera división porque lo merece, y todos hemos hablado, el otro día Víctor también lo dijo, la sanción a ojos de los que no entendemos de leyes deportivas, nos parece exagerada, al final siempre hablamos como en otras ligas, el quitar algún punto de ese tipo de situaciones, y no hablo por el Elche, yo creo, y yo he dicho aquí que no estaba de acuerdo con los tres puntos que le quitaron al Almería, o no estuve de acuerdo con el descenso administrativo del Guadalajara, creo que lo que un equipo ha ganado en el campo merece que se respete, y además cuando evidentemente hay una intención clara por parte del club, de hacer bien las cosas, de subsanar cualquier error cometido en el pasado, con lo cual yo creo que todos esos atenuantes, espero y deseo que hagan que el club permanezca en primera, porque además hay una cosa que se ha dicho y es verdad, las deudas que afrontamos, todo lo que pueda tener el club, que uno tenga la sensación que en primera este club no es que es viable, sino que es mucho más que viable, es un gran proyecto, todo lo que sea descender, es un palo importante para poder arreglar las cosas que no están bien, yo ya digo que lo deseo y creo que es algo de justicia, y desde donde estoy haré todo, apoyaré todo lo que pueda, a que la solución sea esa. Es un tema mío de fuerzas, no es que el proyecto no pueda ser bueno, yo espero y deseo que sea bueno, y no me importaría lo más mínimo, y luego con sinceridad, que mejorara lo que hemos hecho, porque es lo que el club merecería, es un tema de fuerzas mías, no del que el club no las tenga, pero yo no me sentía con fuerzas, me siento con fuerzas para entrenar, pero como he dicho antes, aquí tengo heridas que deben sanar, y que aquí no van a curar, necesito otro clima para que esas heridas curen, pero sí que tengo fuerzas para entrenar, pero sí que no me sentía con fuerzas para ese cuarto proyecto. Y has hablado de que vas a hacer fuerzas, todas las fuerzas que tú puedas, ¿y estarías dispuesto a estar en esa manifestación del próximo jueves en Cali? He visto las fechas y no estoy aquí, es todo evidentemente, como se suele decir, estaré ahí, aunque físicamente no pueda estar, pero estoy en esa manifestación, y me apoyo, y todo me apoyo a que al final, ya digo, todo esto se arregle. ¿Y Esther, con qué momento te quedas, con el puesto de la mujer, estando en el bandillo, y te quedas una espina clavada a lo largo del tiempo? No, yo espina clavada no, hombre, uno siempre quiere quedar mejor, mejorar o jugar mejor, pero creo que sería egoísta, después de los tres años que hemos pasado, pensar en otras cosas. La gente siempre piensa, lógicamente, el día de la Almería, el día del Villarreal, el recorrido por la calle, el empate contra el Barça, que nos dio la salvación matemática, hay ciertos partidos, ciertos momentos a nivel deportivo, que son muy emotivos, y que uno los recuerda con mucho cariño. Al final, curiosamente, yo me quedo con uno que no tiene nada que ver con eso, y es el día que firmé mi contrato. Yo me quedo con ese día. Ese es el día más emocionante para mí. Julián. Hablando de las heridas, ¿te vas con el que ha pasado con la sensación al debut de que este proyecto podría haber llevado mucho más lejos? Sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que si no se hubieran, si hubiéramos hecho mejor las cosas desde el club, si hubieran hecho bien las cosas, este club tenía base social, deportiva, para haber soñado, pues como yo dije, no, lógicamente, ya, pero sí a un medio plazo, no muy largo, el equipo haber soñado con estar, yo creo que incluso a corto plazo hubiéramos podido pensar en estar, como decía yo, en la primera mitad de la tabla, y por qué no, haber soñado a corto plazo, a medio plazo, en haber disputado otras cosas. Confiemos, ya digo, en que todo se resuelva, y que esto sea un año a lo mejor, como se supone que va a ser un año difícil, por todas las limitaciones que puede haber a nivel de fichajes y demás, pero esperemos que sea, un pequeño paso atrás, para volver a, hacia, hacia esa idea de club. ¿Cuándo te dices, cuenta de que harían, que harían, que todo lo que te ha dado metido? No, si, las cosas buenas son tantas, que, que las cosas malas, afortunadamente, las he desterrado rápido, no es cuestión de estar, de ser engañado, o estar engañado en algún momento, es cierto que el proyecto, solo hablando, por ejemplo, del año pasado, ya lo dijimos, en agosto, nos llevamos un palo importante, cuando, cuando el director deportivo, se dio cuenta que no podía firmar a nadie más, eso es una decepción, porque el proyecto que te han presentado dos meses antes, es el contrario, pero no, es tanta gente, la que se ha portado bien conmigo, que, que ya, y en este día, la despedida, creo que es día de agradecimientos, y no, y no de rencores. Bueno, uno está orgulloso, ¿no? y todo eso, pero ya digo que, la gente lo individualiza más, de lo que uno lo hace, yo no, no pienso que Fran Escriba ha hecho eso, creo que, es el cuerpo técnico, es, los médicos, los fisios, el delegado, somos tantos los empleados, somos tantos que no, que creo que es lógico, al final, cuando uno ve una relación, al entrar lo ponen lo primero, pero en mi relación, en la que yo me hago, no, no me pongo el primero, con lo cual, lo agradezco, sé que quedará ahí, porque yo era el que encabezaba el proyecto, pero al final, lo bonito es ver, que en las temporadas 12, 13, a la 14, 15, el Elche estuvo en objetivos, ¿no? y somos muchos los que estábamos ahí. Está claro que forma parte de la historia, y que, muchas veces se nos ha encontrado calificativos, afortunadamente positivos, pero una pregunta tópica, ¿sabes por la puerta grande, dejan las puertas abiertas, y fanes que no volverá algún día, a entrenar la leche? Ojalá, ojalá. ¿De qué depende? Bueno, no sé, depende, primero que me llamen, ¿no? Porque evidentemente, pero yo creo que, he salido, incluso los años, yo siempre lo he dicho, como segundo entrenador, igual, he tenido la suerte de disfrutar mucho, en los clubes donde he estado, me he sentido muy identificado, no sé, no tengo otra forma, o el cuerpo técnico, además, todos hemos sido gente del club, no tenemos otra forma de trabajar, no sabemos llegar a un club, pensando en hacerlo bien, y nos vamos, nos identificamos mucho, con el club donde estamos, y yo lo he hecho, lo hice como segundo entrenador, y lo he hecho ahora, me siento muy identificado, con este club, no puedo irme, y bueno, y ya pasó, cierro la puerta, y ahí queda, seguiré mirando hacia aquí, muchas veces, seguiré mirando, todas las semanas, los partidos, los resultados, las preocupaciones, leeré, y por qué no, algún día volver, me encantaría, si sales así, no es el, uno no piensa eso, de que nunca, segundas partes fueron buenas, que es el tópico, cuando uno vuelve, ahora mismo, lo que si me dijeran, ahora tengo una carrera, por hacer por ahí, pero evidentemente, no me importaría, lo más mínimo, al revés, sería un honor, volver a entrenar al Elche. Es que tendría que valorarlo, es que no lo sé, como no he leído realmente, yo apoyaré al club, con independencia de que no vaya a estar aquí, apoyaré al club en todo lo que sea, posible para, que esto, vuelva y que el equipo, se quede en primera división, en ese sentido, ya digo, que apoyaré, no sé exactamente, que consta, que consta esta denuncia de me dices, pero el club sabe, que puede contar conmigo, para lo que quiera, y yo no, ya digo lo mismo, creo que hemos sido generosos, nosotros en la rescisión, pero también, le doy las gracias al consejo, porque ellos han sido generosos, no tengo la sensación, de estar haciéndole, yo solo un favor al club, creo que, que hemos sido todos generosos, y que el beneficiado, sinceramente creo que es el club, necesita un entrenador, que traiga todas las fuerzas, que yo ya no tengo, y además, evidentemente hay una parte económica, que también le viene bien al club, el liberarse de, de un contrato con el que nosotros teníamos. Sí, yo iba a comentar lo mismo, que Paco, que no ha terminado la rueda de prensa, de tu despedida, y estamos deseando ya, a su vez, a ver el chico, que tu familia es consciente, del gran cariño, del afecto, del amor que te tiene la gente, del hecho, de la afición. Sí, además, bueno, es difícil, como, yo vine a entrenar un equipo, que conocía bien, a una ciudad que conocía muy bien, había vivido ocho años aquí, algunos de mis mejores amigos, estaban y están aquí, y no tienen nada que ver con el fútbol, me refiero que yo, precisamente es curioso, pero una vinculación con esta ciudad, que la he mantenido además, en los años en los que pasó, desde que me fui, hasta que volví a entrenar, es raro, yo creo que he venido, absolutamente todos los años, a alguna cena, con amigos, alguna cosa, me refiero que existe una vinculación, que va mucho más allá de lo deportivo, y me siento muy unido a estas ciudades, donde más he vivido, detrás de Valencia, de mi ciudad natal, es inevitable, que parte de mi vida, estará siempre unida, y orgulloso, además de que sea así. ¿Tú que conoces bien el club? ¿Qué le dirías a ese nuevo entrenador, a ese entrenador que coja a ti? ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué mensaje le mandarías? Lo mismo que, primero quien venga, será seguro un excelente entrenador, no necesitará que yo le diga nada, pero sí que, si hubiera algo, sería lo que yo dije en mi presentación, este es un club, que te lo da todo, y que te devuelve más de lo que das, entonces, como estoy convencido, que el que venga, vendrá con muchas energías, con mucha fuerza, se dará cuenta, si no lo sabe ya, de que esto es así, va a encontrar una afición entregada, una ciudad que quiere mucho a su equipo, un club profesionalizado, y que mejora día a día, unas instalaciones que se han conseguido mejorar, creo que en el momento en que venga, le va a pasar como nos pasó a nosotros, que se enamorará de este club, y lo hará todo, dará todo para que salga bien, y a quien sea, lógicamente, yo se lo deseo, le deseo eso. ¿Qué mensaje, Natalia, de la afición, con tu marcha, qué le dirías por última vez, en la ciudad, que ha repalado, y que ha coreado tantas veces, no, y que está bien. Es difícil, me refiero que yo, a la afición, solo puedo estar agradecida, es que ya lo he dicho, lo he dicho o no ahora, llevo repitiendo mucho tiempo, lo único que les puedo dar, es las gracias, creo que es una de las palabras, que debo utilizar hoy aquí, porque además, lo he dicho, vengo con, a darle con el corazón, esta rueda de prensa, y es así, no puedo dar más que gracias, gracias, y mil veces gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, daros las gracias a todos, a los que habéis venido, a los que no, ha sido un placer estar aquí, ya digo que, donde esté, habrá un ilícito no más. Gracias. Aplausos. Aplausos.